Osito Peluche Osito Peluche Osito Peluche Osito Peluche Osito Peluche Osito Peluche Y yo ya lo asunto de lucha Ustedes saben de amores Sufre de emociones Y si quiere dolores Llore, llore, llore Un padre es un perro Véngame Y yo voy a marcar En su regreso En su plazo le dio un beso Y se durmió Fue bonito lo que le perigó Te quiero, Sammy, te quiero Te quiero, te quiero Y si quiere dolores Como tú y como yo Gracias, Chau, gracias El uso de lucha En su plazo le dio un beso Y yo ya lo asunto Y yo ya lo asunto Y yo ya lo asunto En su plazo le dio un beso Y yo ya lo asunto Y yo ya lo asunto Abre, llore, llore Es Philpite Y si tiene dolores Llore, 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 llore Y yo ya lo asunto Un traje Y yo ya lo asunto Y si tiene dolores Llore, 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 llore Llore, llore La locura 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 la